Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, enviará al Papa Francisco la invitación para que visite Pyongyang, en donde recibirá una bienvenida fervorosa, anunció el gobierno de Corea del Sur. La invitación será entregada al líder católico en la visita que le hará en el Vaticano el presidente surcoreano Moon Jae-in la semana próxima. En el marco de su visita a países europeos, anunció su vocero Kim Ewi Ki-om. El mandatario surcoreano partirá de la capital Seúl el sábado 13 para una visita a Europa de nueve días, que incluye su estancia en el Vaticano miércoles 17 y jueves 18, precisó de Corea Times. El diario precisó que Kim indicó que el pontífice se encuentra muy interesado en la paz en la península coreana. Por su parte, el presidente Moon buscará en su encuentro de la semana entrante con Francisco su bendición y apoyo para el logro de la paz y la estabilidad en la península coreana, además de vías para ampliar la cooperación con el Vaticano, puntualizó un despacho de la agencia Yonhap, Notimex.